El doctor Luis Eugenio Todd nació en Monterrey, Nuevo León. Está reconocido como uno de los más importantes científicos, académicos y políticos que ha dado nuestro estado. Fue rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León. En el gobierno del estado, fue secretario de Educación y Cultura, subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica del gobierno federal, embajador representante permanente de México ante la UNESCO en París, Francia. El doctor Luis Eugenio Todd es autor de 26 libros, memorias y estudios científicos. Luis Eugenio Todd es una leyenda en vida en Nuevo León. ¿Sabes, Eloy, por qué me caes bien? Porque Ortega y Gasset nos colocó en una encrucijada. Es el hombre y sus circunstancias. Y tú eres para mí un ejemplo que yo comparto, de que no solo es el hombre y sus circunstancias, sino que el hombre puede cambiar sus circunstancias como puede alterar su destino. Si no entraríamos a la época del nihilismo y el fundamentalismo, de que todo está programado y se acabará la alegría de la vida. Entonces tú y yo somos iguales. Hemos desbordado nuestras circunstancias y le hemos cambiado. Tú eres un ejemplo muy bueno. Y te metiste en un tema bellísimo de la literatura que no has explotado debidamente. Pero bueno, quieres que hable de mí, pues vamos a hablar de mí. Y te prometo no echar temas que mentiras piadosas. Usted se incursionó en la política. Yo no soy político, porque la política tiene una máscara veneciana. Y una de mis virtudes, dentro de grandes defectos que tengo, es que no puedo decir lo que no siento. Y otra virtud, dentro de muchos defectos, es que no tengo centro del rencor. Puedo dedicar a los que me han traicionado o han sido desleales, un pedacito de mi cerebro para recordarlos. Entonces no me acuerdo de ellos. Pero mira, para empezar, yo soy educador, soy buen médico. Eso sí, fui bien preparado en medicina y en método científico. Hice ciencia básica, ciencia aplicada, ciencia clínica. Fui pionero en el riñón artificial. Fui pionero en el trasplante renal aquí. Y luego en la resonancia magnética nuclear en toda América Latina porque tenía un amigo que la había inventado. Yo le debo a la universidad todo lo que soy. Fue la época más floreciente y creativa de mi vida. Yo me considero un hombre que pude hacer mucho más de lo que hice, pero me estorbaron defectos que vienen desde la genética, desde el arte de vivir, como decía André Mauro. ¿Y un par de adversarios? Caray, fíjate que yo nunca he tenido enemigos. Yo creo que ellos son mis enemigos, pero yo no les doy esa categoría porque no tengo centro del rancor. ¿Por qué voy a tener enemigos? ¿Llegó a la universidad volviéndose un polvorín en esa universidad? Ah, sí, estaba muy loca. Estaba con 40, no, 20 escuelas tomadas, 20 directores de facto. Habían acabado de matar a Eugenio Garzazada el 8 de septiembre. Yo entré el 13 de octubre y le habían matado alumnos nuestros. Había la Liga 23 de septiembre infiltrada en la universidad. Había grupos muy fuertes, el Partido Comunista que en esa época sí existía. Y había grupos en la universidad muy poderosos. Ahí me dijo Pedro Sorría, que era gobernador electo. Yo le ayudé mucho en el tema médico. Y me dijo, quiero que seas mi secretario de salud. Ah, está bueno, pero yo lo conocí desde muchos años. Porque él estudió aquí en Monterrey. Y a su hermano menor, era muy íntimo amigo mío. Entonces le dije, bueno, sí, pero... Y entonces fuimos a ver a Jiménez Cantú, que era el secretario de salud en México. Como en aquella época se llamaba coordinación de salud, alguna cosa así. No había mucha autonomía. Entonces el otro secretario, que era un militar, dijo, no, yo quiero a Canseco porque el doctor será muy bueno, pero no tiene formación en salud pública. Lo cual era cierto. Y entonces salió Pedro muy enojado. Nos fuimos al Hotel Aristos y tomó el teléfono para hablar con el presidente de la República. Y había hablado con el asistente del licenciado Echeverría. Y entonces le dije, oye, apaga el teléfono. Mira, no te conviene pelearte con un secretario. Y además, pues, nómbrame tu asesor y te puedo ayudar en cualquier cosa. No, pero que yo que no, no, no. No te calientes. Bueno, entonces no fui secretario de salud. Y posteriormente eso me dio la oportunidad de que estando en la universidad tan complicada, Pedro me dijo un día, oye, no te gustaría ser rector. Le dije, no te conviene, Pedro, porque me van a pegar a mí, porque saben que soy tu amigo, para pegarte a ti. Y tú estás muy inestable aquí en el Estado. La clase empresarial no te quiere. Así que no te arriesgues conmigo. No, pues sí quiero, güey. Entonces me puse a hacer política. Con mucha mano izquierda. Había seis miembros de la Junta de Gobierno de los 11. Había una Junta, una Comisión de Hacienda que había renunciado. Había, este, Ulises se creyó Cromwell y resolvió el Consejo Universitario. Se había llevado los archivos a su casa de la universidad. Y la universidad estaba deshecha. Desecha. Los empresarios ponían en el periódico, se requiere ingeniero mecánico electrónico que no sea de la Universidad de Nuevo León. Así estaba la cosa. Y entonces me dicen, bueno, vamos a poner al doctor Top porque es académico. Y otra día, pues muchos antecedentes académicos, porque toda la vida la universidad me dio la oportunidad, era primero ir al hospital Salvador Subirán, que es el mejor hospital de medicina interna de México, que es precisamente ahora donde les pusieron el, se me vira el presidente y el López-Gatell, porque ahí tienen un protocolo de investigación. Es un excelente hospital. Y luego después me consiguieron una beca del Colegio Americano de Medicina y fui a tres grandes hospitales, este, en Estados Unidos de primera línea. Yo estuve en Cornell, luego en Washington U, y luego en Georgetown University, cuatro años. Y en Georgetown me querían retener como profesor asistente, y no, yo quise regresar. Hice muy buen papel como médico, tenía más de 90 de promedio en medicina, y era un buen médico. Pero entonces dicen, es un buen académico, vamos a dejarlos para ver si dura unos seis meses para mientras se tranquiliza esto. Eso fue allá en 1973. Y desgraciadamente, ante la confrontación que había, que había 20 directores de facto, que había pistolas, que había porros del Coliseo allá adentro, pues tuve que hacerme político, conciliar, y además amenazado de muerte. Y entonces, pues tuve que empezar a tranquilizar todos los sectores e ir legalizando. Estaba tomada la rectoría. ¿Corrieron riesgo de vida por atentados? Sí, claro. Y eran alumnos míos, porque Torres Enríquez, que fue el que mata a Eugenio, uno de los que lo matan, había sido mi asistente. Y luego fue muy inteligente, porque después de toda la balacera, mataron gente, y secuestraron gente, tomaron aviones. Entonces, él tenía una herida en la pierna de una balacera, y tuvo ocioamielitis, que es una enfermedad crónica del hueso. Entonces, para que no lo mataran, porque la orden era, donde los encuentren, mátenlos. Así era. Porque si no tomaban aviones, y eso era, Luisier tomaron un avión. Gente de aquí, Ñañez, el hijo de Piedra, Piedra fue mi maestro, Jesús Piedra. Y entonces, así me tocó la universidad. ¿Y a qué me dediqué? Pues, a tranquilizarla, primero. Me impusieron gente, porque yo, pues, no tenía equipo, entonces me impusieron, el jurídico, el de la dirección, el Partido Comunista, que hizo la dirección de, pre-paz. Y así, tuve que distribuir el poder, y quedarme con mi grupito reducido, donde me ayudó mucho Moreira, porque Moreira tiene muy buena, capacidad analítica, y yo tengo mucha capacidad sintética, hicimos un buen equipo. Yo soy un buen sintetizador, y él es un buen analizador, pero entonces, el analizador no es muy creativo, y el que sintetiza es muy creativo. Y yo tengo como fórmula personal, que le agradezco a Dios, una enorme dosis de creatividad. O sea, yo tengo capacidad de tener alternativas. Si me cierran una puerta, abro otra. Total, en la universidad, así fue la historia. ¿Qué edad tenía, doctor? Cuando asumí la universidad. 36 años, cuando empecé. Fui el rector más joven que ha habido, en la Universidad de Nuevo León. Y el único rector que ha durado, cinco años, nueve meses, cinco años, diez meses, desde Rangel Frías, que precisamente duró cinco años, diez meses, porque Rangel Frías de ahí se fue a la gobernatura, y yo de ahí me fui a la Secretaría de Salud. Previamente no duraban más que un año de promedio los rectores. O sea, yo le di a la Universidad de Estabilidad. Me relacioné con el sindicato, me apoyó mucho el presidente Echeverría. Yo por eso, cuando hablan mal de él, el 10 de junio, pues, cada quien habla como le fue en el baile. A mí con él me fue muy bien. ¿Comparan Echeverría ahora con el presidente López Obrador? No, Echeverría era un patriota, y el presidente López Obrador es un ignorante. Echeverría sabía, Echeverría sabía, que no sabía muchas cosas, y escuchaba. Echeverría escuchaba, y tenía un grupo de jóvenes, muy inteligentes, Ovalle, Bremer, Tello, el mismo Porfirio, que ofrecería cuando está bien, es un tipo brillante, hizo un equipito y les hacía caso. La diferencia es que ahora no les hace caso. Pero tiene un grupo de jóvenes a su alrededor, López Obrador. No, tiene casi puro vegetatorio. Pues, Bartet es de mi edad. Pero es mala, tanta juventud acumulada, como dicen. No, ¿sabes qué pasa? El poder es una, decía don Alfonso, el poder es una adicción. Cuando te dan un puesto de poder, desprecias mucho de tus valores, por ocupar la posición. Y eso es lo que está pasando. Pasó con Bartet, pasó con el otro que renunció de comunicaciones, que también era una gente capaz de la UNAM, muy bien. Con el secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda, el del Seguro Social. Gentes que les decía la verdad, no los toleraban, entonces se iban. Es esta diferencia. Echeverría también tenía, no estaba adaptado a la época, pero estábamos en 1970. ¿Llegó a ser un estadista Echeverría? Es buena pregunta. Estadista es el que ve lejos, político es el que ve cerca. El político ve las elecciones, el estadista es el que ve las próximas generaciones. Bueno, Echeverría entonces sí fue un estadista. Parco ilimitado, por eso me traje la capilla de Alfonsina aquí, porque no sabía mucho de eso, lo engañé, con una mentira plurosa, le dije que don Alfonso Reyes había querido que sus restos literarios descansaran en Monterrey. Y era una mentira, porque don Alfonso Reyes, yo lo leí mucho, porque don Raúl Rangel era experto, don Alfonso Reyes dijo, yo quiero que mis restos corpóreos, y yo lo vacilé, dije que eran literal, entonces por eso, por eso le dio lana a Alicia Reyes, que era la encargada de la capilla en México, y me traje 87 mil volúmenes, y construí esa unidad preciosa, con dinero que me dio el secretario de Obras Públicas, Bracamontes, y lo llevé a la casa, le di unos jaibolitos, y luego le regalé un libro que él adoraba, que era una edición, la primera edición en español, de Napoleón, de su biografía que hizo cuando estaba en Santa Elena, y entonces le encantó, haz de cuenta que eso para él, porque Napoleón era su ídolo, ¿Cómo le consiguió esa edición? Porque a mí me tenía un amigo aquí, Zenón Guzmán, que coleccionaba libros antiguos, él me regaló también las primeras ediciones de la biografía de Fray Cervando, escrita por Gonzalitos, y todas esas cosas, luego se las regalé al papá del presidente Salinas, que me quería mucho, con Raúl Salinas de Gortac, por eso te digo que para mí, Dios, porque yo sí creo en la, como dijo Pascal, el filósofo francés, no vaya a ser cierto, más vale creer, más vale creer, porque es la esperanza, este, yo sí creo que, Dios me ha cuidado, tengo dos ángeles de la guardia, no uno, porque ha habido conflictos, en que he estado yo al borde de, del fracaso, y alguien me ha salvado, Elvira fue un sostén, para mi desorden, porque yo no soy un hombre ordenado, soy un hombre muy creativo, y no soy, no me gusta mucho la rigidez, entonces soy capaz de hacer lo que pienso en ese momento, entonces Elvira, con su juventud, con su belleza, no perdía su, no perdía su, no perdía su inteligencia natural, esa me hizo, me servía a todos mis discursos, hizo un libro mío de mis discursos, y, y yo creo que cuando yo estaba yo desesperado, ahí me decía, cálmate. ¿Batalló Elvira con el genio? Pues, batallamos los dos, porque ella tampoco es una, una, una perita, una perita en dulce. Es una mujer de mucho carácter, muy enfocada en la cultura. Porque de la única, pues tengo, es el lugar, más maravilloso que he tenido, porque es el lugar donde más creatividad he hecho, y es el lugar donde más libertad he tenido. En todos los demás puestos tienes un jefe, y es una lata tener un jefe, porque tienes que desbordarlo, convencerlo, y, y a mí no me gusta tener jefes. Se va a Zorrilla, de la gobernatura, entra Don Alfonso. Ay, Don Alfonso le tranquilizo a la universidad, pero, yo quería que fuera Morelia el rector, Don Alfonso, Morelia se embronca con él, porque andaba crudo, y este, porque había tomado de excederina en la mañana, para estar en un desayuno, y Don Alfonso me había dicho, que, que, digo, bueno, crudo del, 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 de la desvelada. No, 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 tampoco piensen del alcohol. A las cinco de la mañana había terminado su reunión. Y entonces, entonces, va con Don Alfonso, y Don Alfonso me dice a mí, bueno, doctor, usted, usted va a poner el que usted quiera, pero no va a ser, como usted, que brincaba, el gobernador, y se iba con el presidente Echeverría, y yo acabo de decir a los empresarios, que no me estén atacando, porque Don Alfonso, también era dramático eso. Y entonces yo me reí, ah, Don Alfonso, pues claro, usted es el gobernador, hombre, pues tenemos que escucharlo. Yo me reí, apagué la agresión con una risa, y Moreira, se embroncó, no, yo quiero ser la autonomía, y que a mí no me van a poner a nadie, busqué la frega. Y luego viene el proceso, y me entrevista después, y me dice, oye, es cierto, Don Alfonso está violando en la universidad, la autonomía. Dije, no, no es cierto. Mis directores, están violando la autonomía del pritchi, porque no salían de ahí, porque iban a recoger las mieles del poder. Vienen los años 90, vienen épocas convulsas para México, matan a un candidato a la presidencia, prácticamente fue, muy amigo mío, fue un golpe de estado, siempre que postulaba el PRI, ganaba automáticamente, en este caso, matan a Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio, iba a nuestra casa a cenar, una vez cada dos meses. Era un hombre muy bueno, muy generoso, amante de la música clásica. La esposa, era muy inteligente, y además, era la más competitiva. Siempre estaba en conflicto, cuando hablábamos de las cosas. Luis Donaldo, era más tranquilo. El problema de Luis Donaldo, es que, no dio de sí, doctor, lo mataron. No, el problema de él, es que, en lugar de esperar, su momento, porque mire, Echeverría, también empezó, a brincar, contra Díaz Ordaz, y un par de brincos, y lo cae, y lo, y se asustó, y ya no volvió a hablar mal, de Díaz Ordaz. y entonces, esperó a tener, la banda presidencial, y luego, ya empezó a hacer, a decir, todo lo que quería. Este muchacho, que era un muchacho, en aquella época, Luis Donaldo, que yo aprecié mucho, y también aprecié, conocí desde chiquillo, a su hijo, y a su tía, con la que vivió, desgraciadamente, no tiene las, características genéticas, de su papá, que no era conflictivo, nunca lo oí insultar a nadie, jamás, y ser agresivo, era tranquilo, pacífico, conciliador, y patriota, y el muchacho salió muy, ahora que es candidato, salió muy agresivo, echa la culpa a todo el mundo, yo creo que es recuperar, algo que nunca va a lograr, entonces, en el grupo de, de, de la presidencia, pues no les gustó, y como Salinas cometió el error, de darle mucha fuerza, a Camacho, y no darle certidumbre, a Colosio, empezó a ver ahí, seguridad, y como más, y como el, el cerebro de Salinas, cerebro siniestro, era Córdoba, un hombre inteligentísimo, fuera de serie, nacido en el sur de Francia, de los, vasca, la Francia vasca, hablaba como cinco idiomas, feo, y que me oiga, pero era maquiavélico, no, perdón, maquiavelo, este es, este, punto y aparte, no, este era siniestro, este era siniestro, y yo, y tenía un plan, perfectamente programada, para que el país tuviera un control, de las ideas de ellos, 18 años, tres sexenios, y se los rompe Colosio, con el discurso, el monumento a la revolución, y entonces ahí, empezó, yo no sé quién mató, Colosio, no me voy a aventurar a decir, pero a mí me caía bien gordo, Córdoba, es todo lo que puedo decir, porque yo digo lo que siento, a mí me gusta la gente, mira Salinas, yo he conocido cinco presidentes, de la república, fíjate, Echeverría, patriota, si tú quieres, poco bueno para la economía, López Portillo, un hombre con una enorme cultura, era un gran ego, controlado por su familia, y por las mujeres, López Portillo, era un hombre muy culto, no se me olvida un día, que viene, porque yo le ratifico, la campea alfocina, y Alfonso Reis, y empieza a hablar de Alfonso Reis, y si él lo había leído, y entonces dije, a cara de este, no le puedo echar la mentira, doctor, en aquel entonces, estaba el PRI, estaba el PAN, estaba la izquierda, pero no había filtraciones, no, estaba muy bien, definido las ideologías, eso estaba bien, sí, el ideario, estaba más o menos, bien definido, la justicia social, la democracia, este, el PAN tenía su, bien claro, su, sistema social cristiano, este, y luego, la izquierda, estaba bien reconocida, aunque desconocida, por las autoridades, como el Partido Comunista, o el Partido Popular, el problema, el problema es que ahora, no hay eso, como dijo Fukuyama, el futurologo, entre paréntesis, el que nos dijo, todo eso fue, Alvin Toffler, y él dijo, se van a acabar, las ideologías, va a haber guerras religiosas, se va a acabar, el agua va a costar, más que el petróleo, todo eso dijo, era un futurologo, el shock del futuro, se llama su libro, el shock del futuro, y eso lo repitió Fukuyama, el fin de las ideologías, que pasa ahorita, que es el fin de la historia, pues, de la historia, no se puede acabar, pero, lo que está pasando aquí, yo nunca había visto, en mi vida, 85 años, aunque no los parezca, y todavía tengo mi pegue, con Elvira, este, nunca había visto, yo, una época, en donde nadie sabe, de dónde es, porque, fíjate que, Morena aquí, despreciaron a los pobres, de veras, de ideología de izquierda, que existían, como Villarreal Anderos, como Roberto, o David, y todo eso, y le metieron puros del PRI, o del PAN, ah, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya no luches por una idea, que no luches por una esperanza, que no luches por una, por una forma, de cambiar las cosas, en el país, que luches por ti, y por tener un puesto, dinero. Pero eso es porque, lo permite alguien, en la cúpula del poder. Ah, bueno, porque, el problema, es que, no, no llegamos, mira, llegamos a un gobierno panista, y sobrevivimos, a pesar de que era un ignorante, Vicente Fox, pero, sobrevivimos, llegamos a una época, del Petit, Cedillo, y sobrevivimos, a pesar de que entregó, los bancos. En esa época, usted fue representante, de México, ante la UNESCO. Era embajador, representante, pluripotenciario, ante la UNESCO, que es la Organización, de las Naciones Unidas, en Educación, Ciencia, y Cultura. ¿Recogió el legado, de Jaime Torres Bodet? Bueno, ese fue el primer, director, el segundo director, de la UNESCO, primero fue un inglés, fue un inglés, todo el UNESCO, y un gran mexicano, que de lástima se suicidó, un gran mexicano, yo no me comparo, con esos cuartos, ni con Ñañez, y todo eso, porque ahí vamos, vamos a lo que me interesa, yo soy médico, y uso la medicina, para ser, política, pero, lo que, estoy enamorado, es de la educación, porque la educación, es la única solución, a los problemas, del país. Usted también, es uno de los grandes, oradores, de Nuevo León, ni me atrevo a decir, del país. Pues mira, dijo una vez, cuando estaba en la Cámara de Diputados, que me tenían amarrado, porque don Alfonso me dijo, cuidado con todo, porque es, es este, es muy difícil de controlar, me dijo ahí, un general, que había sido, diputado, tres veces ya, desde, la postrevolución, me dijo, oiga, yo he ido aquí, a gente muy buena, a Lombardo Toledano, Gómez, a Arias, a Vasconcelos, me tocó conocerlo, usted no le pide nada a nadie, como él lo cuente. Me dio gusto, que me digan eso, no me lo creo, pero sí estoy, muy bueno, para el rollo, y menos bueno, para escribir, me gustaría escribir, como Eloy, que tiene una capacidad, impresionante, yo estuve, yo tuve la suerte, de estar en nutrición, pero desde que era, todavía no me recibía, yo era instructor, de fisiología, hombre, yo operaba perros, y ratones, y cuyos, y tortugas, y todo, entonces, hacíamos investigaciones, si tú quieres, muy primitivas, pero luego estuve en nutrición, con un tipazo, Poncho Rivera, y dentro de la clínica, yo hacía experimentos, porque yo era muy bueno, para las manos, y luego cuando estuve, yo en Washington U, con el famoso, inventor de lo que se llama, la nefrona intacta, me vieron mi habilidad, y me ponían a operar ahí, y entonces yo, fui socio del que, digo amigo, del que inventó, la resonancia magnética, pero la ventaja, de este cuate, de la dama, de la dama, que es un genio, es que él traía, un doctorado en matemáticas, previo a medicina, entonces se entendía, la razón, cuántica, y numérica, de los fenómenos, científicos, y yo le dije, tú no vas a ser buen médico, tratamos mal a los pacientes, vete a hacer investigación, y se fue, se fue a Harvard, y ahí lo aceptó Solomon, y luego él buscando, porque en aquella época, daban mucho dinero, para el cáncer, la National Institute of Health, entonces buscando, recursos para el cáncer, detecta, que, que los tumorcitos, dan señal, de radiofrecuencia, si los pones, en un campo magnético, ay dice, entonces, publican science, si dan señal, puedo hacer una imagen, porque hago puntos, con la computadora, y hago una imagen, entonces hizo la primera imagen, de un ratón, en 1973, o antes, y después dijo, si puedo hacer una imagen, de un ratón, puedo hacer de un ser humano, y se metió, a la Universidad de Nueva York, se metió años, construyó el primer aparato, de resonancia magnética, era un aparato enorme, ahora tengo fotos, y estaba enfriado, con helio líquido, porque el campo magnético, calienta mucho, no tiene chiste de resonancia, es un campo magnético, que hace girar, los ejes, de los núcleos, de los átomos, hacia abajo, cuando, por una radiofrecuencia, que le mandas FM, de estas, cuando la quitas, al voltearse, el núcleo del átomo, manda una señal, y esa señal, hace un punto, y con millones de puntos, esto es una imagen, claro, yo quería ser buen cirujano, pero mi maestro Tristán, que yo era su ayudante, me dijo, mira, nadie se deja operar por jóvenes, vete a estudiar, eso que nadie sabe, porque a mí me gusta mucho, la química, y la, los electrolitos, y toda la nefrología, y me mandó, la nutrición, Mentor Tijerina, me dio la beca, que no era más que mi salario, de 750 pesos, Mentor Tijerina, un gran médico, muy visionario, muy visionario, muy visionario, me dijo una día, oye Luis, contigo, chihuahua, pedimos un gran médico, y ganamos un político, pues eso es bueno, me dice un cirujano, el mejor del mundo, a quien entrevisté, Henry Marsh, neurocirujano, le dijo, ¿cuál es su secreto, doctor Marsh? Dice, ante todo, no hacer daño. Eso fue lo que dijo Hipócrates, primo, no nacere, primero no hagas daño. Primero no hagas daño, ¿los políticos hacen daño, doctor? Bueno, porque meten sus defectos, de personalidad, dentro del ejercicio, del poder, es que la política, se ha deformado, la política, y los partidos, los partidos, eran grupos, eran la institución, de la política, se juntaban gentes, que pensaban igual, y querían alcanzar el poder, para servir, como lo definió Aristóteles, en el término, política, para servir a la ciudad, pero entonces, de repente, ahora, ya, ya no se juntan, pensando igual, sino teniendo intereses, económicos, y del poder, se hacen socios, y entonces, ya se perdió, el ideario de la política, y la gente, le critica a Maquiavelo, pero no, Maquiavelo no era, ninguna gente, Maquiavelo fue muy interesante, Maquiavelo fue primero, joven, como todos, se fue a hacer, un recorrido, por las, señores feudales, que existían en aquella época, sobre todo en Italia, y, publicó, un, un libro, sobre los discursos, de Tito Livio, un romano, donde se dice, lo que la política, debe ser, o sea, moralmente, implicado, el término. Y es la primera vez, que se habla de democracia, en los discursos, a Tito Livio. Tito Livio, y luego después, ya que regresa, y todo, quiere hacer una, con los médicis, se meten al albote, a la cárcel, quiere hacer una república, porque seamos en una república, porque es el señor feudal, él es el autor de la república, para contrarrestar, el poder del papa, que era, tremendo, es el maquiavero, que publica el príncipe, lo que la política, puede ser, y ahí es donde viene, invita la moral, y las frases, que le da, por ejemplo, el hombre del poder, hay que darle un consejo, si te lo pide, y más vale, que si te lo pide, le des lo que quiera escuchar, doctor, el tiempo es implacable, me dieron la oportunidad, y la aproveché, de tener una, una visión, muy amplia de la vida, actué, en muchos lugares, que forman parte, de lo cotidiano, la medicina, la salud, la política, el deporte, la cultura, con ayuda de Elvira, entonces, mi visión, no es, muy profunda, pero es muy amplia, digamos que es una visión, renacentista, lo único que sé, bien, es medicina, todavía ahorita, no se me olvida, porque la medicina, que yo estudié, no se me olvida, no se olvida, estoy obsoleto, en tratamiento, ya no actúo, ya no, ya no hago daño, con esto, pero si me preguntan, de medicina, todavía sé, yo digo, que es una leyenda, en vida, quizá la única, que ahora nos queda, en la bolión, pues el problema, con el novio, es que es, que no tiene cariño, si no me tuviera cariño, me verían los defectos, que son muchos, pero mi virtud, fue la creatividad, y saben que, mi virtud fue, como decía don Alfonso, es poner un huevo, y salpicar, o sea, que no me, no me asjudique, todo para mí, que distribuya, a los éxitos, con ese mensaje final, nos quedamos, doctor Luis, Jorge, gracias, le deseamos, vida, salud, y la visión lúcida, que usted tiene, para entender, el fenómeno político, muchas gracias Eloy, deseame tiempo, gracias,